oye esta vaina voy yo hacia bávaro cuando estoy en la parada que llego me encuentro que hay huelga para bávaro digo yo anda para el diantro pero veo un movimiento porque uno cuando trabaja ya a esa gente no cogen eso de que que no que hay huelga esa gente que llegarles sí o sí digo yo bueno hay que reunirse hacia un grupito para ver si conseguimos una guagua que nos lleve aunque no tenga que pagarle pero no éramos tanto y hay una guaguita que nos estaba quitando un riñón y parte del otro en fin es que todo ello hacía recostar ve que vamos a hacer por fin veo yo una chica una muchacha joven muy bonita y está diciéndome que ella quiere llegar también porque ella se va a encontrar con su novio que va a conocer que toque lo otro digo yo ah bueno pero vamos a ver lo que podemos reunir a la guagua dice ella yo tengo una idea vámonos hasta la romana que mi novio dice que me va a buscar hasta allá y así también yo me siento más cómoda contigo porque yo lo voy a conocer por primera vez digo yo ah tú no lo conoces tu papá va ahora sí dice ya sí pero ya nosotros hemos hablado y él me ha visto por cámara y yo también lo que pasa es que como que me voy a sentir un poquito más cómoda si me voy contigo digo yo bueno está bien vámonos por la romana y él que nos vaya a buscar allá y yo dije eso modo no nos va a pasar nada y mamacita hay papá entonces cuando vamos en el camino que nos vamos el agua abuela romana ella me va hablando del novio me dice que lo conoció en línea que tiene dos meses que lo conoció cuando viene ella y me dice que le digo yo y cómo es él contigo con esto que lo otro me dice ay no es muy buena persona él me manda el pasaje para que venga y que yo sí pero como que intenciones tú les ves dice no me dice que hablemos cuando lleguemos aquí digo yo cuando lleguen aquí que hablan está seguro y digo yo y que lo comienzo a investigar más cosas y comienza a decirme la muchacha un par de vainas de cómo es y lo dedicó tú eres me dice de ja y no digo yo ok y que tú estudias me dice no yo nada más llegué hasta octavo y cuántos años tú tienes 19 digo yo y tu novio cuánto tiene hay 41 digo yo digo yo mira lo que te voy a decir dame mi tarjeta guarda mi número de teléfono porque te voy a decir una cosa nada más parece que tengo bosque chivo mujer un bosque chivo tiene la milna pero es que unos tiene que ya de la edad que uno tiene le va dando es más experiencia le dije mira chica este número es para que si ni lo que era dios ese hombre te está inventando un sueño que presiento es así porque lo formal fuera que él te hubiese visitado ya si yo le por la edad no sé no me meto en eso pero digo yo que lo normal hubiese sido que él hubiese ido y le digo todo lo que hubiese tenido que pasar no que diga que hablamos cuando tú llegues aquí pero si ese hombre tuve que lo que quiere es usarte porque yo presiento que puede ser así a jolai que no este es mi número de teléfono para que tú me llames porque presiento que él a los dos o tres días después que fuiste y te puede usar resulta que así mismo nos fuimos y cuando llegó el hombre nada nos fuimos para bávaro me dejaron a mí en un lugar de ahí yo tomé un motoconche me fui para mí para mi trabajo y ellos siguieron a los tres días me llama y dando gritos que así mismo como yo le dije que el hombre ahora dice que no tiene los cuartos completos para el apartamento que que si yo cuando digo yo amiga yo se lo dije yo se lo dije que eso podía pasar porque yo eso me vuelió a cuento todo lo que ella me contó me volvió a cuento el fin es que la muchacha yo le he dicho que tú vas a hacer porque te puedo ayudar a conseguir un trabajo o te doy el pasaje para que te vayas no yo conocí una chica que también era la novia como de un amigo que también estaba pasando por lo mismo que se iba a quedar con ella digo yo bueno pues no guarde mi no bote mi número porque después tú me puedes llamar por cualquier cosa que tú necesites después a los días vengo yo y la llamo que yo voy para el salón y le digo chica y tú cómo va a hacer todo lo otro me dice ay aquí ando digo yo pero por aquí a dónde y como que no me quiere decir y pero digo yo pero dime cuéntame que a dónde tú estás y luego una música a tú estás como una música me dice sí que yo estoy trabajando en tal sitio eso era un sitio de mujeres de la búsqueda a donde ella estaba digo yo anda para el diantre mira ahora me dije que tú hacías y no porque entonces no encontraba digo yo trabajo digo yo pero si tú no encontraba trabajo tú tenía que verme volvido a llamar no porque la amiga mía me dijo que esto no era temporal y que qué sé yo que el fin es que la mía ya cayó en la calle entonces eso le puede pasar a cualquier jovencita no solamente a ella le puede pasar a cualquier jovencita o algo cualquiera de nosotras un hombre los hombres la mayoría son los que les gusta vivir deben del sueño oyeron por eso que tú ves que cada vez más la mujer quiere ser más independiente y vivir de lo de ella y tú ves que dicen hay que que la mujer ahora quiere estar no es que uno debe de trabajar y tenerlo de uno para alguno donde hace de pisotear de los hombres eso es lo que pasa yo espero que por favor que muchas muchachas entiendan que no todos los pajaritos son de colores no todas las palabritas se creen bye mis amores